Muy tranquilo, parecía que estaba controlando la rueda de prensa Pedro Caixiña hasta que sucedió esto. No juego con faldas, no juego de faldas. Si le preguntan por la situación, los rumores que había de que algunos equipos no están a favor de continuar la Liga MX Femenil, le preguntan su punto de vista y dice esto. Obviamente se equivoca, podría haber dicho, bueno, en esos temas no me meto, eso es tema de la... Si algo tiene Perú es que es inteligente y tiene un buen éxito y es muy inteligente para reclarar. Últimamente no lo ha sido, Rafa, últimamente no lo ha sido. ¿De acuerdo? Es por lo mismo de la presión. El día que dijo que lo que diga la prensa le vale madre, el día que dijo lo que diga usted le vale madre, quizás se equivocó. Sí, se equivocó. Se equivocó, ¿no? Yo creo que está arrepentido. Yo creo que en la parte, a ver, cuando dijo que lo que dijera la prensa le valía madre y después sale, yo nunca escuché ninguna disculpa de Pedro Caixinha. Incluso dijo que la prensa era malintencionada y este pleito. Hoy esto que dijo se pudo haber equivocado, pero esto no es lo que representa Cruz Azul. Perdón, pero eso no representa lo que es Cruz Azul. Yo recuerdo lo que dijo Tomás Boy, ¿te acuerdas cuando estaba con Pumas del himno fascista? De inmediato Billy salió y le dijo, una más y te vas, y no se la perdonó. Yo creo que Billy se las está juntando, se las está juntando, y al final del torneo va a pesar mucho más este tipo de cosas que las otras. Hoy se equivocan de una manera terrible y aparte es, perdón, pero así como a él le vale madre lo que yo voy a decir, a mí también le vale madre lo que yo le voy a decir. Y es un ignorante y un misógino. Bueno, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Marion Reimers en este viernes de La Última Palabra. Marion, además de periodista deportiva, además de experta en la Liga MX Femenil, ¿qué opinión te merece lo que dijo hoy Caixinha? Marion, ¿cómo estás? El placer de saludarlos, Oscar, por supuesto, a todos los compañeros en la mesa. Pues mira, a mí me resulta muy interesante lo que dice Caixinha, porque yo creo que está muy confundido, ¿eh? Yo creo que no ha visto un partido de fútbol femenil en su vida, porque yo nunca he visto a nadie jugar fútbol con falda. Sí, ¿no? Para empezar, ¿no? No es tenis. Entonces, yo creo que en ese sentido... Ni las tenistas ya juegan, ni las tenistas, ¿eh? Exactamente. Y ¿sabes qué es lo que pasa con este asunto? Ni en Escocia. Es que Caixinha personifica uno de los principales motivos por los cuales el fútbol femenil batalla para trascender. Y ese es el machismo. El problema no únicamente es económico, sino que va más allá de ello y está en ideas como las que expone este señor. Que él ha tenido el atrevimiento de hacerlo de manera pública en 2019, cosa que ya es alarmante, pero desafortunadamente representa lo que muchos hombres dicen tras bambalinas y por lo cual no creen en el fútbol femenil. Y estos son viejos y dolorosos estereotipos que diariamente no únicamente buscan ridiculizar a las mujeres, sino que nos previenen de avanzar en distintas arenas que no únicamente tienen que deber con el fútbol. Yo escuchaba, colegas, decir, polémicas declaraciones. No, no son polémicas declaraciones. Pongámoslo en su justa medida. Son declaraciones confundidas y sobre todo machistas y sexistas, que para mí merecen una inmediata sanción interna del club. Y esto no tiene que ver con libertad de expresión, que es una pelea que se tuvo por muchos años con mucha gente que batalló con esto y que él ahora está tirando por el piso, abusando de la misma, promoviendo la idea de que las mujeres somos menos capaces y que encima piña la imagen de un equipo y de la liga. El día de hoy fue reelegido el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, y en su discurso hablaba del fútbol femenil y de cómo se le tiene que apoyar, no por una cuestión de lo que es políticamente correcto, por una cuestión de imagen, sino porque las mujeres formamos parte de la vida pública y el deporte forma parte de la misma. Y en ese sentido, pues, esta es la visión de los organismos mundiales que regulan el deporte. Así que yo te diría, pues, tan lejos de la UEFA y tan con cacasquianos con estas declaraciones. Oye, Marion, ¿tendría que venir una disculpa individual y además institucional? En primera instancia, lo que resulta interesante de esto, Oscar, es que Caixinha representa con estas declaraciones todo el manejo de Cruz Azul del fútbol femenil. Y esta es una raya más al tigre. Mira, te lo voy manejando de la siguiente manera. Hay una ausencia absoluta de apoyo institucional. Tú narras el fútbol femenil todos los lunes y sabes perfectamente a lo que me refiero. Es un equipo el que mandaron a entrenar a Hidalgo, que tiene un escudo distinto, no como rayadas porque le quisieron dar su propia identidad, sino porque para Cruz Azul forma parte de las fuerzas básicas, no es un primer equipo. La ausencia institucional es verdaderamente alarmante. ¿Por qué? Porque tuvieron dos alineaciones indebidas en menos de cinco jornadas. Tú recordarás esa jornada 17, donde le ganan a Pumas, terminan por perder los tres puntos en el escritorio y eso le ayuda a Pumas a catapultarse a la liguilla y después arrancando el presente clausura, nuevamente una alineación indebida en cuanto a jugadoras mayores se refiere. Entonces, a mí eso me habla de que alguien no le está poniendo atención. No les interesa.